La Tensión de la Artística y la Comercial Las piezas que conforman el acervo de colección ricas se presentan en su conjunto como candidatas a obras de arte. Para producir sus piezas el dúo rescata la materia desechada, la remedia y si es necesario la resucita, inyectándole vida. También la tesora, clasifica y organiza, para luego convertir el material precario en piezas autopreciosas, en el afán de desjerarquizar el valor de los materiales. Los restos del consumo de la vida cotidiana son para ricas un container infinito de posibilidades. Todo tiene valor y así ellas logran el caudal suficiente para intitularse. Elementos, colores y texturas de universos dispares entran en conflicto y al mismo tiempo conspiran entre sí en sus trabajos. En un acto de equilibrismo entre desear y aspirar, satisfacer y engañar. Piezas que alguna vez ambientaron un bar, decoraron algún evento o formaron parte de una publicidad, redefinen su rol en el mundo al ingresar a la esfera del arte. Mientras que otras flamantes nuevas obras concebidas especialmente para esta exposición, quizás en algún futuro cercano, se conviertan en utilerías como parte de un encargo comercial. En el trabajo de ricas, los materiales rescatados atravesan diferentes distancias de retorno, cambian de estado y cruzan fronteras. Y es allí donde radica la astucia, decretar los objetos de arte o reutilizarlos al infinito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!